¿Cuál es la diferencia entre el cómic y la caricatura? Hay una diferencia muy clave entre el cómic y la caricatura, por ejemplo, no es lo mismo. Y no es lo mismo hacer cualquier dibujo a un cómic. Un cómic es una narración hecha con dibujo. Entonces son un poco los que se meten a esto, los que lo hacen bien, y los que además lo leen y tratan de publicarlo y difundirlo. Colombia no es un país que tenga una tradición muy fuerte en el tema, comparada con la de otros países en el mundo, pero en los últimos años han aparecido con cierta constancia autores colombianos, personas en Colombia que quieren crear cómics de una manera bastante coherente con el lenguaje. Específicamente dibujar con palabras y escribir con imágenes es una programación que tenemos en equipo, en complicidad con Explora y con El Planetario de Medellín, para fomentar la lectura de cómic. Digamos que una de las particularidades es que, como no hay una tradición fuerte en el tema, entonces no hay muchos lectores. ¿Esto de qué trata? No es un espacio cerrado, no es un espacio para gente experta, no es un espacio para eruditos en el tema tampoco. Es un espacio para convocar a personas que pueden conocer o que no conozcan tampoco del tema de cómic, a que conozcan autores, a que se acercan a lecturas, a libros, a publicaciones, y a que de alguna manera como grupo compartamos estas lecturas de manera en equipo. La Internet ha sido siempre un gran cómplice del cómic. Los webcomics, que son cómics hechos específicamente para web, se leen por montones, a veces incluso se leen muchos más que cómics impresos, pero eso no ha hecho que los cómics impresos dejen de venderse. Específicamente el formato de novela gráfica, que es el formato de cómics ya como libro, pues de, digamos, 200 páginas, 300 páginas, y que es un formato que ha cobrado mucho auge en los últimos 10 años. Entonces, digamos que hay una relación compartida entre lo impreso y lo digital, y específicamente lo que se puede crear en digital, pues creo que es una puerta enorme para crear un campo abierto, para crear muchas cosas desde el lenguaje de la narrativa secuencial, pues que es narrar con imágenes. Normalmente se cree que el cómic es una lectura o para niños exclusivamente, o para adultos que no han madurado muy bien. Y creo que son unos prejuicios que poco a poco se han ido ya levantando. El cómic es una de las lecturas más diversas que se pueden encontrar. Si alguien lee cómic no significa que deba dejar de leer otras cosas, obviamente. La idea es como que integre el cómic a su dieta de lectura. Cuando lees cómic, pues puedes encontrar imagen, puedes encontrar texto, puedes encontrar, de alguna manera, un lenguaje muy especial que trata de tener, pues que juega con el movimiento sin tener movimiento, que tiene sonido sin tener sonido. Entonces es una de las manifestaciones, creería yo, narrativas y artísticas, pues como que transita en muchos mundos.